En este video le presentaremos un producto de la marca Apple Dental, se trata de la turbina TU Excellent, una pieza de mano que brinda una máxima comodidad gracias a su peso super liviano, que está dado principalmente por su cubierta hecha de resina flexible reforzada con fibra de alta densidad. Su flexibilidad evita que el material sufra fracturas fácilmente con una caída ocasional. Este material además de su resistencia nos permite esterilizar la pieza de mano a 134 grados. En cuanto al corte, podemos decir que esta pieza de mano de Apple Dental cuenta con un torque de 0.4 N y una alta eficiencia de corte a una velocidad de 350.000 revoluciones por minuto. La sujeción de la fresa está dada por un sistema push button con una notable resistencia. Posee además en su cabezal un sistema de irrigación por spray capaz de refrigerar eficientemente las preparaciones. La turbina TU Excellent cuenta con rodamientos japoneses que le dan una larga vida útil. Tiene aprobación de la Comunidad Europea y la FDA. Usándola podrá notar un nivel de ruido disminuido y prácticamente nada de vibración. Está disponible en conexión M4, una conexión idónea para garantizar la correcta refrigeración gracias a sus retornos de aire y agua. Si está buscando una pieza de mano con eficiencia de corte, precisión, buena calidad y además un precio competitivo, la TU Excellent de Apple Dental es una buena opción. Está disponible en cualquier sucursal de Biotech.